El pleno de hoy ha sido un pleno bastante importante porque traemos a aprobación la modificación de las ordenanzas fiscales para el 2018. Además hemos traído también para su aprobación dos ordenanzas nuevas que son también muy importantes para los ciudadanos como son la ordenanza reguladora por la tasa de servicio de taxi, que el ayuntamiento viene a suplementar lo que subvenciona la Junta que es solamente el trayecto a Osuna solo los martes y los jueves y el ayuntamiento pone el servicio de taxi además de Osuna, Ecija, Constantina y el servicio para los clubes. Esto corre a cargo 100% del ayuntamiento sin ninguna subvención de la Junta. Además la otra ordenanza que traemos también a pleno que es la de reguladora de servicio público de prestación de servicio centro de día con terapia ocupacional y atención temprana en la que se van a beneficiar entre muchos usuarios de personas con discapacidad. En las ordenanzas las que traemos a modificación son solamente 10 de ellas van a sufrir una pequeña subida que es la del IPC estimado para el 2018 del 1,2% y lo que hemos hecho es traer unas ordenanzas creo que más positivas que las del año pasado porque se añaden siempre bonificaciones se han estructurado de manera diferente. Lo que nos ha llamado la atención ha sido, bueno, en Junta de Portavoces el PSOE trajo una propuesta solamente una propuesta acerca del IBI que era bonificación del IBI por certificado energético de la vivienda según esté calificada tu vivienda energéticamente una bonificación con un tanto por ciento y además un pago personalizado de este impuesto. Yo le he explicado que el pago personalizado trae más inconvenientes que beneficios en primer lugar porque el pago no sería desde enero hasta septiembre como ellos proponían sino que el pago tiene que ser desde enero hasta mayo porque el recibo se emite en junio entonces el pago quedaría finalizado en mayo. A mí me gustaría decir también que cuando se hacen las ordenanzas fiscales se hace un estudio económico y se compara con los pueblos de alrededor cómo está el ayuntamiento cómo está el pueblo de Fuentes de Andalucía en cuanto a esfuerzo fiscal qué esfuerzo fiscal tienen los ciudadanos de Fuentes. Y haciendo una comparativa con los pueblos de entre 5.000 y 10.000 habitantes Fuentes se encuentra en que cada habitante tendría que pagar al año 349 euros y la media de estos pueblos de 5.000 a 10.000 habitantes es de 500 con 40. Luego estamos por debajo de ese esfuerzo fiscal. Además, no solamente nos quedamos ahí sino que también lo que hacemos es ver lo que los fontaniegos tienen que pagar cómo repercute después en inversiones y en prestación de servicios cuánto recae en los ciudadanos y el cálculo es que recae casi el doble de lo que yo pago sobre cada ciudadano y eso recae casi el doble en inversiones y en servicios y demás. Ya está. Solamente quiero decir que eso, que las ordenanzas, antes de realizar las ordenanzas se hace un estudio bastante complejo y completo mirando todo, mirando el aspecto positivo en el presupuesto cómo va a repercutir en el presupuesto del 2018 los ingresos y también mirando por el beneficio del ciudadano, cómo es la carga fiscal que recae sobre ellos y hacer las ordenanzas de la manera que sea más positiva para el ciudadano por eso se han añadido los pagos semestrales y también fraccionamientos como en el impuesto de vehículos no se ha modificado este año, se congela pero los ciudadanos tienen que saber que si pueden sumar recibos y si el importe es superior a 200 euros pueden fraccionarlos van a la oficina de tesorería y sin ningún problema pueden fraccionar el pago de estos impuestos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!